De las flores del jardín Que a mi encantada Margarita Voy a ver si acaso puedo cortar con mi propia mano Estoy viendo mi concepto y es la cual me simpatiza Ya la llevo aquí en mi pecho como un bello relicario Al oír las bellas frases que de mis labios salieron Que ya luego comprendió que por su amor daría mi vida Aunque pobre enamorado sin que nada me atezca He tenido la gran honra de gozar de Margarita Viva todo el auditorio, viva el sexo femenino Que va como petición para los hombres ante pobres Porque el rico en esta vida no hace gracia con ser niño Que a rigor de su dinero goza de mejores flores La endulce con mis palabras y a pesar de mi torpeza Ella su amor me entregaba en su perfumado lecho Ahora sí cuando Dios quiera ir a darle algún regalo Me voy triste al dejarla pero me voy satisfecho Viva todo el auditorio, viva el sexo femenino Que va como petición para los hombres ante pobres Porque el rico en esta vida no hace gracia con ser niño Que a rigor de su dinero goza de mejores flores